El Juego Siempre lo han visto Don Juan Siempre cuidando el carrero Pendiente en su gente Puta patás Lo violento y chacaroso Nadie se lo va a quitar Barran pero enamorado Podrán borrar en la calle Con la pechera bien puesta Pues ya lo saben Que él es un cabrón A lo que quieran se sabe activar Siempre cargando su cuerno Y en su troca hombres violentos Andan bien atravesados Sus hombres bien preparados Que se cuidan los controlos Donde pone el ojo Él pone el golazo Un saludo pa' la gente Que no es tan corriente Y que si es de trabajo Y échale manito Habría ruido enamorado No es su culpa si está creado Con las muestras muy masito Serio en el business preciso Y al que no lo quiera ver No responde, es violento Es chavoso, él es maldito El dinero no es problema Las mujeres lo que quieran Respeto es lo que yo digo Para eso soy agarrido Y al que no la quiera creer Te levanto un dedo y lo hago picadillo No me gusta andar con mermas Yo soy agarrido y me muero en el tiro